¡Di, tío! ¡Es verdad! ¿Tú mataste a mi tío? Ya basta. Vámonos a la iglesia. ¡Qué colores más bonitos! Estoy deseando verle morir. Nunca me han gustado los prórugos. ¡Qué lástima! Recuerdo que eso era lo que más le gustaba a Rosina. ¿Qué quieres decir con eso? Pregúntaselo. Ella sabe a qué me refiero. ¿Y bien? Pero malo... Deberías dejarme hablar con él, Drew. Parece que tu chico necesita algunos consejos. A ella le gusta que le tomen el pelo. ¡Cierra tu maldita boca! Cuida de ella, Spike. Esa forma en la que acaba de tocarme. Yo noto cuando no estás satisfactorio. ¡He dicho que te calles! O puede que contigo no disfrute como disfrutaba conmigo. Ya está bien. ¡Despai! ¡No! Claro, completo. Claro, casi me engañas. ¿Eres uno de esos lerdos que les da por tirarse a los leones? Pues los leones ya han olido tu sangre. Si te mato ahora, morirás enseguida. Y Drew no podrá recuperarse. Y si Drew muere, tu pequeña Rebeca de vuestro bonito Sunnydale y sus amiguitos no llegarán a su ceremonia de graduación. Spike, está saliendo la luna. Es la hora. Lo siento, Ángelus. Parece que vas a morir por las malas. Junto con el resto de esta miserable ciudad. ¿De verdad? No sé dónde está Ángel. ¿Y qué hay de ese ritual? ¿Qué es lo que sabes? Nada, solo son rumores. ¿A qué esperas? Pégale, Buffy. Le gusta pegar. ¿Sabes? Puede que haya oído algo sobre ese ritual. Sí, ya me estoy acordando. Pero, ¿tendría que llevarte allí? Vamos. Antes tenemos que hablar con el vigilante. ¿Cómo dices? Y mientras celebrarán el ritual. Pero es nuestra obligación. Es una estupidez. Si no vamos ahora, Ángel podría morir. ¿Es eso todo lo que te preocupa? ¿Tu novio? No, no es todo, pero es suficiente. Lo que me temía. Él nubla tu mente. No podemos detener ese ritual solas. ¿Me estás escuchando? Podría morir. Es un vampiro. Debería morir. Porque yo soy la única que lo entiende. ¿Cómo puedes ser tan tonta? Pues allá tú.